Música ¿Hiciste inferiores en Boca? Yo subo a Boca en el 2003, yo subo con Basile, después agarro a la Volpe y Ruso ¿Eso juega a la hora de enfrentar a River o te ves indistinto? Un poquito así, porque también soy hincha de Boca, así que algo juego Contame la historia esta de la pandemia El encierro, el atraso también de los cobros y mis viejos también que son peluqueros Para ayudarlos a ellos también y para ayudarme a mí también con mi familia Decidimos vender las camisetas de Boca Había una de Ron Caglia, otra de Nico Gaitán, que eran compañeros tuyos en la pensión Sí, sí, lo doy en la pensión y después tenía otra camiseta oficial de Boca Que la hice firmar por todos los jugadores que también se vendió Esa camiseta era de los que ganaron la Intercontinental al Real Madrid en el 2000 Yo cuando estaba en la pensión me acerqué al entrenamiento de primera y ahí se firmó por todos ¿Cumplió la finalidad que era ayudar a tu viejo? Sí, 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 se ayudó Me imagino que el miércoles tenés pensado pedir una camiseta, no para venderla Sería lindo poder conseguir la camiseta de Armani Mi vieja me la pidió, así que vamos a tratar de conseguirla Franco, te pido la camiseta para mi vieja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!